Hola chicos, hoy les voy a traer la vida de William Morris. Se las voy a contar para que lo puedan conocer. Y después puedan trabajar sobre la vida de él. Y lo importante que es para nuestra escuela evangélica, que ustedes lo conozcan. William Morris, pastor y maestro. Hace mucho tiempo, en un lugar llamado Soham, en Inglaterra, nació William Morris. Como su mamá había muerto muy joven, su papá cuidaba a la familia. Los domingos leían juntos la Biblia y cantaban al son de un violín. Un día William vio que su papá guardaba en el baúl un poco de ropa, libros y su violín. ¿A dónde vamos papá? preguntó William. Acá no hay trabajo. Haremos un largo viaje en barco hacia América. Sueño con un mundo mejor para ustedes. Durante el viaje se desató una fuerte tormenta. Vengan, voy a contarles una historia de la Biblia que me enseñó papá para que se nos vaya el miedo, les dijo William a sus hermanos. El capitán del barco, al que joven Williams tranquilizaba a sus amigos, les dijo. Tú vas a hacer cosas muy importantes. Llegaron a América y se instalaron en Paraguay. Allí los niños decían de William. ¿En qué idioma habla el colorado? ¿Por qué no habla en guaraní? Como había una guerra, la familia se mudó a la Argentina. William pensaba, la guerra no sirve para nada. Solo deja a los niños y de sus padres. ¿Qué podemos hacer para que terminen las guerras? Se preguntaba. Mientras William cuidaba las ovejas de su papá, leía en la Biblia, sabíamos que hablaban de Dios, que era como un pastor que le hacía compañía. En el barrio de La Boca tuvo su primer trabajo como pintor de barcos en el puerto. Le gustaba pintar con rojo, azul y amarillo colores que le traían recuerdos de su pueblo natal en Inglaterra. Un día, cuando volvía de su trabajo en el puerto, encontró a unos niños pobres que escuchaban tango en una esquina en la vereda de un bar. William le preguntó, ¿ustedes van a la escuela? No, la escuela está muy lejos, respondieron. La conversación con esos niños dejó a William muy preocupado. ¿Qué futuro les esperaba sin educación? Pensaba. Una noche en la Biblioteca Popular, mientras leía que Jesús enseñaba a unos pescadores a orillas de un río, se le ocurrió una idea. Yo también quiero enseñarles a los niños del puerto. En un conventillo, fundó su primera escuela con 12 alumnos. Con sus ahorros, compró un pizarrón y bancos usados. En un mapa, con una tiza, unió Buenos Aires con Inglaterra. Cuando un alumno faltaba, lo iba a buscar a su casa. Un día, mientras iba a buscar a un alumno, escuchó música que salía de una ventana. Alguien cantaba con una voz muy dulce. Llamó y al conocer a Cecilia, la invitó a ser la profesora de música de la escuela. William sentía que Cecilia era especial. Así que un día, mientras el coro ensayaba, se acercó y le dijo, ¿Te querés casar conmigo? Al tiempo se casaron y juntos siguieron trabajando. Cecilia lo ayudó en las escuelas. Entre los dos, crearon un hogar para los marineros del puerto. Marineros rusos, armenios y africanos que no tenían donde lanzar. Así como William Morris creó muchas escuelas evangélicas en distintos lugares, los niños aprendían compartiendo juntos con Cecilia. Eran atendidos por médicos y también daban paseos. William también pudo cumplir su último sueño, el hogar llamado el alma, para que los niños bárfanos tuvieran su nueva familia. Aquí tenemos unas fotografías de cómo era William. Y bueno, como habrán visto, lo importante que fue, no es cierto, su misión. Pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra voladosa, que yo pueda pronunciar alguna noble acción, que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción. Ahora pues, no pasaré más por aquí. William Morris Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Gracias.